Bienvenidos a este viaje donde pasearemos juntos por nueve relatos, nueve historias, en definitiva nueve vidas totalmente distintas, con pequeñas paradas para dar lugar a el bello mundo de la poesía. También podréis conocer bastante mejor a la autora de este libro, Vanessa Gutiérrez Portero, que está encantada de acompañaros en este viaje hacia los sueños. ¿Preparados? ¡Zarpamos! ¿A quién le importa lo que sienta? Me da igual que me critiquen, estoy enamorado. No tengo miedo. Me da igual que me hagan más. Y me da igual que me hagan más. Me hagan más. ¡Suscríbete! 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 Mi amor más grande lleva mi sangre. Luchamos juntos es mi hermano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!